Chime, Farándula TV, Comalón. Estamos aquí detrás de la noticia. Nos trasladamos desde Santiago a Tabaní. Detrás de la noticia. Aquí estamos junto a la policía, al Ministerio Público, aquí con los fiscales. Estamos aquí grabando, grabando la noticia a ver qué sucede. Estamos aquí en la casa del señor que agredió a la joven que iba en una pasola y luego prendió la fuga. Increíble, pero cierto. Oye, noticias de desarrollo, noticias que estamos persiguiendo desde la madrugada del viernes amanecer sábado. Hoy, hoy domingo, un allanamiento en la casa o en la supuesta casa del León de Baní. Hemos bautizado este caso como el León de Baní. A todas las personas que se están conectando y que no saben de qué estamos hablando. El León de Baní es un tipo que andaba en el carro con su esposa o una mujer. No sabemos si es su esposa real. Choca a una muchacha que anda en una pasola. Esta muchacha que es tirada en el piso, se para, se levanta, va a reclamarle. La esposa sale a mediar con la muchacha. El tipo sale, la estruja, la empuja. Y ya el tipo dice, ven acá, haz que lo que tú tanto jodes. Y le mete un trompón a la chica y la deja tirada, noqueada en el piso o en las calles. Y se fue. El mismo sábado, a la policía de Baní se le entregó número de placa, nombre del tipo, todo, todo, todo. Se le entregó toda la información, dirección de la casa y todo. Pero la policía de Baní se negaba rotundamente a detenerle al León. No sabemos qué cuña tenga este tipo. Si es que él está pegado del gobierno, si es que está pegado de algún funcionario de Baní. Pero me cuentan que el tipo es un león allá, que en la ciudad de Baní todo el mundo lo conoce, que el tipo es intocable. Óyese bien esto. Intocable lo que nos recuerda a nosotros el famoso Danilazo, que en el tiempo de Danilo, el que estaba con el gobierno o el que estaba con un funcionario era Dios en las calles y Dios en los barrios, que no se le podía tocar para nada. Y aquí peleamos mucho caso. Aquí peleamos mucho caso sobre eso. Y mira esto. En esta madrugada de que hicieron un allanamiento en la casa que ya estaba vacía, porque cuando tú le das casi 48 horas de ventaja a un criminal, le está dando tiempo para que recoja todo. Recoja todo lo necesario y se vaya. Si usted ve la casa, la casa está semivacía. O sea, esa casa está abandonada. Que todavía estamos investigando si fueron a la casa correcta. Aquí estamos esperando también un material que nos va a mandar personas que lo conocen y personas que viven ahí en la misma calle del León de Baní. Y la pregunta que todos lo hacemos es, Dan, míralo ahí, fue el que dio la orden de captura, de arresto, fue Dan. La policía de Baní, si fuera por ello, el León tuviera suerte caminando por todas las calles. Si hoy el tipo salió a la fuga y se desgaritó, fue porque Dan, el jefe de la policía, dio la orden que lo arresten, que qué están esperando. Que los siembra hielo, eso de Baní, que están esperando, que no lo han ido a capturar. Entonces, ahí fue que ellos fueron de madrugada, hoy domingo. Esto pasó la madrugada del viernes pasado, ellos fueron hoy domingo. Porque Dan lo mandó, porque de no ser así, ellos no mueven un dedo. Y le entregamos todas las pruebas. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el público? ¿Qué piensa tú que este tipo lo está solapando a algún rango alto de Baní, que lo está tapando cuando viene a ver a él en la casa del jefe de la policía de Baní? ¿Real? O en la casa de un funcionario, cuando viene a ver a amigos, familia del síndico. Está llegando lo del senador y está ya tranquilito, muerto de risa, después de cometerle este atropello atroz. Mira ahí ve, Dan fue el que lo manda a arrestar. ¡Wow! Increíble. Si Dan no habla, él tuviera ahí una calle sobre todo. Mira eso, mira eso, ve. Supuestamente, y decimos supuestamente, porque esta noticia no llega, pero no la hemos confirmado de que el tipo es un deportado. Que el tipo es un deportado, que el tipo le dieron para afuera, porque el tipo no era fácil de este lado, supuestamente en Estados Unidos. Pero esa es una noticia que está en desarrollo, porque vecinos me dicen que el tipo es viajero. Entonces, ¿a dónde es que el tipo viaja? ¿Y cómo él viaja si a él le dieron deportes para afuera? Algo está pasando aquí, o el tipo está pegado de alguien que lo está solapando. ¡Den! Manda a revisar la casa del jefe de la policía de Baní, porque le mandamos todos los datos, y las pruebas ahí. Cuando a ti te entregan las pruebas como un video ese, y la policía no actúa, y la policía no se mueve, y la policía no hace nada. Es porque alguien lo tiene frenado. En Baní la policía alguien lo tiene frenado, y este chamaco, si no viene de la capital, o si no se encargan otros agentes, este tipo no va a caer. En Baní lo tiene tapado un funcionario de ahí, y lo vamos a perseguir, y lo vamos a perseguir, y lo vamos a perseguir. Atención a todos, si viste algo, di algo. Si tú viste que el carro de este tipo entró en algún lado, blanco, una Toyota, una jipeta. Si entró en algún lado, mándanoslo, aquí cuidamos tu imagen. Aquí no le decimos ni al diablo quién nos informa. Recuerda en el caso, Leslie, que la doctora todavía andan ellos investigando que quién fue la doctora que habló, y es que jugó a su madre. Todavía. Y la persona que dice, Malón, te dieron un dineral por el caso Leslie para callarte. Si ustedes supieran, si ustedes supieran lo que ha pasado en ese caso, se cayeran para atrás. Si ustedes supieran por qué en el caso Leslie todo fue tapado, callado, porque si se bate esa mierda, se arma un bajo en el país entero que nadie lo puede aguantar. Y todo esto viene con el papá de ella. Sácame del aire, Juche.